La Sociedad Española de Radiodifusión presenta SER Viva la Radio Podcast Siempre En la cadena SER, cualquier tiempo pasado fue anterior, con nieves con costrina. Finales del siglo XIX Cena de gala en el esplendoroso castillo de Chaumont-sur-Loire Un casoplón del centro de Francia en el que necesitabas un guía titulado para encontrar tus aposentos. La princesa Marie de Broglie, una rica heredera, aristócrata y con más pasta que vergüenza organiza un banquete pantagruélico en honor de la defenestrada Isabel II expulsada de España por sus corruptelas, hacía ya casi 20 años. A la borbona destronada no había nada que le pusiera más que un buen cocido, de ahí que sus dimensiones fueran las que eran, y aunque la gastronomía francesa le parecía demasiado finolis y los franceses unos remilgados, aceptó acudir a aquel banquete en el chateau. Cuando terminó la cena, cuando terminó aquella cena de gala, Isabel II intentó levantarse, pero no pudo. Se había quedado encajada entre los brazos del asiento. Tras recibir la ayuda de varios comensales para poder desatascarse, cuentan los recopiladores de anécdotas que la borbona exclamó, es más fácil que te expulsen de un trono en España que de un sillón en Chaumont-Siglois. Cierto, expulsar a los borbones del trono de España es fácil. De hecho, los hemos expulsado ya cinco veces. Lo difícil es evitar que vuelvan a sentarse, porque siempre hay un golpe de Estado que les facilita la poltrona. Porque si fuera por la democracia, desde luego, por aquí no habrían vuelto a pisar desde 1931. En fin, en contra de lo que pudiera parecer, este programa no va de los corruptos y antidemócratas borbones. Esto va de sillas, de sillones, de asientos. Aunque cualquier oportunidad es buena para, se hable de lo que se hable, arrear un poquito a la macrogranja de Borbonia. El episodio de la horonda Isabel II de Borbón encajada en su sillón es sólo la excusa para introducir a la protagonista del programa. La silla. Qué tontuna, ¿no? Hacer un programa dedicado a las sillas y a los sillones. Qué poca importancia le damos a las cosas cotidianas, pero algunas de ellas tienen más enjundia y más historia de lo que aparentan. ¿Qué sería de Dios sin una silla? Porque se supone que después de seis días creando el mundo, con la faena que da eso, al séptimo descansó. Y digo yo que se sentaría para descansar. ¿Y qué sería también del tal Jesucristo? Que no podría estar sentado a la derecha de Dios Padre. Habría que decir, Jesucristo subió a los cielos y está de pie derecho a la derecha de Dios Padre, y que, por cierto, también está de pie. ¿Dónde se sentarían los diputados si no existieran los escaños? No me imagino a Chopin y a Beethoven tocando de pie, ni a los reyes sin sus dos tronos, el de sentarse y el de evacuar, ni a los curas sin apoyar sus culos en las misericordias de la sillería del coro, ni a los niños antiguos sin jugar a la sillita a la reina. El mundo no sería lo mismo sin sillas. Por eso merecen su historia. Pero el que estemos haciendo un programa dedicado a las sillas se debe a un libro, más bien un libraco, que cayó en nuestras manos hace casi cinco años y que se llama Sigipedia. No lo busquen porque no se vende. Es un libro exquisito que coordinó el diseñador y periodista Ramón Úbeda, preciosamente ilustrado, y que guarda 101 historias de sillas escritas por 20 autores. La Sigipedia fue un homenaje a la silla que hizo la empresa Andreu World al cumplir 65 años de actividad. Ahora, cuando está a punto de cumplir 70, es una compañía internacional de muebles de diseño, pero aunque ese nombre suene guiri, Andreu World empezó siendo una evanistería que llevaba un señor llamado Francisco Andreu Martí en un pueblo de Valencia, en Alacuar. Conste que no nos patrocinan ni les debemos nada, pero el libro está hecho con tanto gusto, descubre tantas historias y tanto anecdotario sobre la silla que nos ha inspirado para dedicarle un programa a este mueble. Y que, en contra de lo que pudiera parecer, no está entre nosotros desde siempre. La silla era un artículo de lujo. Sentarse, hombre, los pobres se sentaban, pero donde pillaran en casa, sobre el arcón que tuvieran, si es que lo tenían, en un taburete, en un banco corrido, en una banqueta, pero una silla, una silla con sus cuatro patas y su respaldo y su asiento de cuerda, de cuero o tapizado, eso era de ricos, eso era un artículo de lujo. Y sentarse, un privilegio que les estaba vetado a los trabajadores. Hasta bien entrado el siglo XX, a los obreros de las fábricas y a los trabajadores de los comercios, les estaba prohibido sentarse. Y lo que viene a continuación, no lo recoge el libro mencionado, pero como esto va de sillas, lo aportamos nosotros. Hablamos de la llamada Ley de la Silla, la primera legislación laboral que protegió a la mujer obrera. Y lo de protegió, lo digo con retintín. Ya verán por qué. Orgulloso de estar Orgulloso de estar Entre el proletariado Entre el proletariado Es difícil llegar a fin de mes Y tener que sudar y sudar Pa' ganar nuestro pan Ponemos primero un poquito de contexto laboral en aquella España de finales del XIX y principios del XX En la que los obreros solo estaban considerados como fuerza bruta y carecían del más mínimo derecho Desde 1866 se venía reivindicando la jornada de ocho horas en toda Europa con huelgas y manifestaciones y con el famoso lema de Las tres ocho Ocho horas de trabajo Ocho horas de ocio Ocho horas de descanso Casi 60 años estuvieron peleando los obreros europeos por esas ocho horas que no se incluyeron en las legislaciones laborales en la española tampoco hasta que terminó la Primera Guerra Mundial Pero hasta que se empezaron a dar pequeños pasos en los derechos laborales imaginen lo que era ser obrero a finales del XIX y principios del XX Jornadas interminables de trabajo sin posibilidad de reclamar en ningún sitio sujetos los trabajadores a la arbitrariedad del patrón con empresarios inmunes inviolables hicieran lo que hicieran con niños explotados en las fábricas y en las minas con trabajadores sin amparo ante un accidente laboral dependiendo sólo de la caridad si no había trabajo o si un padre de familia quedaba impedido La deshumanización de los obreros en el trabajo llegó a tales niveles era tal la explotación a la que estaban sometidos por la mayoría de empresarios que nació una preocupación global un concepto al que llamaron la cuestión social ¿Y qué era esto de la cuestión social? Pues que la pobreza la miseria la mala calidad de vida de la clase trabajadora eran tan escandalosas que algunos intelectuales y políticos reclamaban que el Estado empezara a intervenir activamente para proteger a los trabajadores Yo, como soy mal pensada no fío esto sólo a la bondad y a la integridad de algunos dirigentes políticos y pensadores que también sino a que los trabajadores estaban agrupándose en sindicatos y se les estaban inflando las narices Los Estados tenían que empezar a legislar y a proteger a los obreros antes de que los obreros se inflaran del todo y reventaran los Estados A mí me gusta el money y a ti te gusta el money todo lo que quieres money money, money, money y the all you ever think about Oh, money Oh, money ¿Saben ese señor presidente de los empresarios españoles? Antonio Garamendi Ese que cada vez que abre la boca muere un gatito en Instagram Ese que cobra 400.000 euros al año pero le duele que a un mileurista le suban 80 euros al mes Ese que vaticinó que España iba a reventar por todas sus costuras que las empresas se iban a hundir por una ligera subida Ese que no ha acertado ni una sola de sus catastrofistas predicciones Bueno, pues así llevamos desde finales del 19 con algunos empresarios que si pudieran no levantarían el pie del cuello de los trabajadores Y les pongo un caso que relata el historiador Carlos Dardé en un artículo que escribió en los años 90 y que les va a dejar cuajados al comprobar la crueldad de algunos empresarios de finales del siglo XIX en España ante el debate que se estaba produciendo en torno a esa cuestión social Fue cuando el presidente del gobierno Antonio Cánovas del Castillo dijo durante un discurso que el Estado tenía que intervenir para proteger a los trabajadores porque los empresarios no estaban por la labor de hacerlo motu proprio se aprovechaban de la resignación del pobre y demostraban nula caridad y escasa moral Al presidente del gobierno le replicó un destacado filósofo y abogado llamado Juan Manuel Ortí un ultraderechista monárquico tradicionalista fundamentalista católico que acusó a Cánovas del Castillo de peligroso socialista por intentar abordar la cuestión social Como ven el discurso viejuno y simplón de la derecha rancia de acusar de sociocomunista marxista leninista a cualquiera que proponga mejoras sociales esto viene de antiguo porque anda que acusar al hiper conservador Cánovas del Castillo de socialista bueno esto es como llamar obrero Felipe es esto Aquel hombre que defendía el derecho de los empresarios a explotar a los obreros replicó al presidente del gobierno que decirle al empresariado cómo tenía que actuar era violar los principios de la justicia y meter las narices en el derecho de la propiedad y que si los obreros se veían obligados a mendigar eso no era tan malo porque la religión autoriza la mendicidad y ennoblece al mendigo mendigar remato fomenta el espíritu cristiano la madre que lo parió no fue el único que se revolvió en contra de resolver la cuestión social en España el diputado liberal conservador Alberto Bosch cuando se debatió en el congreso limitar las horas de trabajo de mujeres y niños dijo que ni de coña y mejor siéntense para escuchar sus argumentos dijo limitar el trabajo del niño es entorpecer la educación tecnológica y el aprendizaje limitar el trabajo de las mujeres es impedir que la madre realice el más hermoso de los sacrificios el sacrificio indispensable en algunas ocasiones para mantener el hogar de la familia a ver cómo es posible que un animal de bellota como este llegue a diputado pues en esta línea iban a finales del 19 las reticencias del empresariado español cuando se les animaba a mejorar las condiciones de la clase trabajadora ellos decían son pobres y obreros hombre pues que hubieran elegido un hacer rico yo que sé tras mucha lucha mucha batalla los trabajadores fueron arañando derechos y los estados creando organismos para proteger a los trabajadores pero bueno protegerlos un poco solo un poquito nada más arrancar el siglo XX se creó el instituto de reformas sociales y empezaron a aprobarse normas proteccionistas una ley sobre los accidentes de trabajo otra ley que obligaba al descanso dominical y entre otras cuantas la llamada ley de la silla una ley que obligaba al empresario a facilitar en todos los establecimientos que no fueran fábricas una silla a las trabajadoras no a los trabajadores el 27 de febrero de 1912 el gobierno de José Canalejas el progre aprobó la ley de la silla un nombre un poco tonto para una ley tan importante pero se llamó así porque la protagonista de la ley era la silla era la primera legislación laboral española basada en el derecho a poder sentarse de vez en cuando la ley era buena era necesaria pero tenía trampa porque fíjense que antes he dicho que fue la primera legislación que protegió a la mujer obrera no al hombre obrero es lo que ahora llamaríamos discriminación positiva hay dos perspectivas desde las que mirar la ley de la silla una estrictamente jurídica y peñazo de la que no nos vamos a ocupar y otra más social y desde el punto de vista feminista muy mosqueante porque era una ley paternalista más que mejorar las condiciones laborales de la trabajadora lo que pretendía era proteger su fecundidad la ley de la silla de 1912 obligaba al empresario a facilitar en todos los establecimientos no fabriles que no fueran fábricas un asiento exclusivo destinado a cada empleada en el local donde desempeñe su ocupación y con exclusión de los que pueda haber a disposición del público toda empleada podrá utilizar su asiento mientras no lo impida su ocupación y aún durante esta cuando se lo permita los trabajadores como pueden comprobar quedaban expresamente excluidos de la norma en el mercado laboral a principios del siglo XX el término oficial para referirse a mujeres y niños obreros era medias fuerzas por razones obvias los niños porque no tenían suficiente fuerza todavía y las mujeres porque eran débiles moralmente flojas fisiológicamente delicadas y sujetas a obligaciones en el hogar es decir la mujer trabajaba en casa trabajaba afuera paría pero era media fuerza y el hombre que no paría solo trabajaba afuera y en casa estaba a mesa puesta y a cama hecha ese era fuerza entera guay es decir los legisladores todos ellos hombres se animaron a promulgar normativas especiales para las mujeres y segmentar sus horarios no por mejorar sus condiciones laborales sino porque interesaba que no se estropearan como máquina de parir y porque alguien tenía que estar en casa para preparar la comida al marido un ejemplo Alemania y Francia en sus leyes laborales de principios de siglo referidas al tiempo de descanso en mitad de la jornada concedían a las mujeres el derecho de media hora más para que pudieran hacer la comida hacer la comida a los hombres se entiende las mujeres eran el sexo débil y por eso debían de tener derechos laborales específicos como por ejemplo el derecho a sentarse un ratito cada hora estas normativas específicas para mujeres no fueron una exclusiva española lo que aquí se hizo fue seguir la estela de países como Reino Unido Alemania Francia que tuvieron que ir añadiendo leyes cuando vieron que las mujeres bien por necesidad bien porque ya estaban hartas de cuidar niños y hacer cocidos se iban incorporando al mercado laboral lo lógico es que la ley de la silla hubiera sido para empleados en general no para empleadas porque los riñones le duelen lo mismo a un hombre que a una mujer si está mucho tiempo de pie pero por lo que respecta a los hombres no importaba porque la ley no surge por una preocupación por la salud en general de las personas trabajadoras sino por la salud femenina en particular en la exposición de motivos de la ley de la silla se dice que estaba médicamente comprobado que la bipedestación yo acabo de aprender que estar de pie se le llama bipedestación ignorante de mí pues eso que la bipedestación prolongada de la mujer afectaba a su fecundidad porque se congestionaban los ovarios y la matriz lo que podría dar lugar a abortos y partos prematuros está claro que no consideraron entonces que la bipedestación afectara a los trabajadores si aplicaran la misma estúpida deducción lo mismo se creían que si los hombres se sentaban los espermatozoides se les volverían vagos digo yo no sé argumentaban que trabajar largas horas en posición vertical provocaba en la mujer deformidades en la pelvis y en los pies lo que causaba un perjuicio social porque a la postre la continuidad de la raza se vería afectada dicho más a lo bestia las obreras tenían que seguir pariendo obreros y otro argumento para que la mujer no se cansara mucho en su trabajo era que su función primordial era cuidar su casa su marido y sus hijos porque el papel de la mujer y esto es textual es esencialmente doméstico los argumentos para permitir que las obreras se sentaran y los obreros no eran tan chorras que en cuanto alguien se paró a pensar sugirió que la ley de las sillas se ampliara también a los hombres seis años después en 1918 la ley se modificó en cuanto se percataron de que estar muchas horas de pie era malo para la salud de los humanos en general y ahora una alerta para trabajadores y trabajadoras y una advertencia al señor Garamendi y sus chicos empresarios que todavía hoy prohíben a los empleados que se sienten la ley de la silla ya no se llama así pero su esencia se ha incluido en otras leyes sobre contratación y prevención de riesgos laborales en las que se reconoce el derecho a sentarse y a cambiar de postura hay comercios que impiden que haya sillas para los empleados porque consideran poco estético que el cliente entre y los encuentre sentados pero sepan que los supermercados farmacias comercios en general grandes almacenes y bares que no tienen sillas para sus empleados son los de aquellos mismos empresarios del siglo XIX que consideraban que los trabajadores eran un cacho carne con ojos y sepan todos que la bipedestación prolongada puede provocar dolores en columna caderas rodillas y pies sobrecarga de músculos y articulaciones dificultad en el retorno venoso desde las extremidades inferiores hacia el corazón con hinchazón en los pies y tobillos y riesgo de desarrollar varices y trombosis venosa profunda y la fatiga y la incomodidad disminuyen la capacidad de concentración y la productividad y aumenta el riesgo de cometer errores en el trabajo sentarse un ratito cada hora es beneficioso para todos para los trabajadores para las trabajadoras para los empresarios y para las empresarias y hasta para el presidente de la COE es bueno así que señor Antonio Garamendi siéntese a pensar en la cuestión social y en por qué los países con menor jornada laboral y mejores salarios son más productivos cabrón en el letrero que diga cabrón sea y vamos con la primera historia con sonido de hoy hola Emma hola Nieves el cansancio laboral el físico el que se alivia con una silla pero también el mental que lo invade todo y acaba convirtiendo los domingos por la tarde en una crisis existencial semanal es todo un temazo literario lo han explorado recientemente autoras como Silvia Hidalgo Andrea Janubart o Beatriz Serrano autora del descontento en cuyas páginas iniciales escribió una de las frases de la canción que vamos a escuchar la titulada Heaven Knows I Am Miserable Now de la banda inglesa Los Smiths que dice estaba buscando un trabajo y entonces lo encontré y ahora el cielo sabe lo miserable que soy y sigue en mi vida porque doy mi valioso tiempo a gente a la que no le importa si vivo o muero el tema ha cumplido 40 años este 2024 pero para muchos sigue siendo todo un himno de la tristeza laboral ¿tristeza laboral? ¿me puedo quedar eso? para ti tristeza laboral qué bueno bueno lo escuchamos I was happy in the haze of a drunken hour but heaven knows I'm miserable now I was looking for a job and then I found a job and heaven knows I'm miserable now in my life why do I give why do I give valuable time to people who don't care if I if I if I cry to lovers entwined I 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 Oh 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 What she asked of me At the end of the day Caligula would have blushed Oh you've been in the house Too long she said And I naturally fled In my life Why do I smile At people who I'd much rather Kick in the eye Contarte You've been in the house Well In this sculpture In one of the laterals Of the throne In the middle of the 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 Amadebaza Yes Well Well In the middle of the 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 trono para que se dieran la realidad, supongo. Es que es de las cosas más maravillosas que ha pasado en el mundo académico en los últimos años y es que me encanta, efectivamente así es los huesos demostraron que era una mujer y claro, se comieron con patatas todos sus prejuicios de género y vino un largo vaivén de publicaciones de estos señores, con los clásicos es que yo, yo pensaba yo creí que normalmente, en fin bueno, según el análisis de Gonzalo Trancho y Beatriz Robledo, que fueron los que analizaron estos huesos, los restos pertenecen a una mujer de más de 20 años y que seguramente no superó los 30, murió jovencita no sabemos de que murió, porque aunque se han buscado enfermedades en los huesos, de momento no se ha encontrado ninguna patología, piensa que son restos pequeños este descubrimiento, en sus inicios hizo que se rompiera el cliché y se abandonara la idea de que las armas en una tumba querían decir enterramiento de varón las mujeres íberas, pues también se enterraban con armas y no es un caso aislado claro, más difícil resulta intentar explicar qué significa todo esto en su conjunto, porque no sabemos si la escultura de la dama de Baza representa una diosa o una mortal si es una sacerdotisa, si es una aristócrata tampoco parece que las mujeres íberas fueran grandes guerreras, con lo cual tanta arma es raro por eso se busca un significado más anclado en lo simbólico que en lo físico o sea, se ha dicho que quizá la escultura represente a una divinidad guerrera, pues una tipo Atenea una tipo Minerva, o sea, existían muchas de este tipo y que las armas sean una ofrenda a la diosa, también se ha hablado de que las armas fueran símbolo de una poderosa estirpe del cual la figura sea, esta mujer sea la figura más importante y claro, le rinden pleitesía sea como fuera, Nieves no podemos negar que si hacemos un programa de sillas, esta es una de las que se lleva la palma, la más original y sobre la que más han escrito los investigadores, no podíamos dejarla fuera ya sabía yo, sabía yo que habría una conexión perfecta con el arte eso sin duda, por supuesto tengo noticias, fíjate de alguien a quien enterraron sentado oh, qué maravilla no es como la dama sí, sí, sí qué maravilla no es en España no es como la dama que la que está sentada es la escultura ni tiene la solera de ser un muerto ibero pero también se llevó la silla a la tumba estará desmoronado a estas alturas, por supuesto pero bueno muchísimas gracias, Ana sí, hasta la próxima gracias, Nieves el invitado con Jesús Pozo Jesús Pozo trae a un invitado a quien conoce bien porque fue el que le enseñó a sentarse y levantarse correctamente de una silla se llama Eduardo Juárez y es fisioterapeuta así es y también me enseñó a cómo debo levantarme de la cama por las mañanas y me va fenomenal ejerce en la clínica Bretón de los Herreros de Madrid y vamos a empezar por el principio el humano y la silla existe un conflicto entre, digamos a dónde nos ha llevado la evolución humana y la forma que entra en nuestro cuerpo y la posición sentada en una silla es decir hay ahí ya de entrada una cosa que no concuerda y es que básicamente no estamos pensados evolutivamente para estar sentados en una silla tiene que surgir toda como una vamos a llamar ciencia que se llama la ergonomía para conseguir adaptar esa posición que es sentado en una silla que no tenga consecuencias negativas sobre nuestra salud aunque aunque lo hagamos bien veremos que también las puede tener ¿vale? entonces tenemos que adaptarlo apaciguarlo suavizarlo porque existe este conflicto ¿y desde cuándo crees con costrina que viene ese conflicto? eso hay mucha evidencia de que el ser humano desde que nos adaptamos en la posición bípeda pues eso alrededor de los australopitecus ¿no? la famosa Lucy ya no estaban estructuralmente su cuerpo diseñado para estar sentado en una silla ¿vale? hablamos de sentados en una silla sí que tenían posiciones de descanso ¿en qué se puede apreciar? básicamente pues muy sencillo los australopitecus desde que empezamos a caminar que es el origen un poco de la posición bípeda se nos alargan más las piernas las tuberosidades isquiáticas que son esos huesos del culete donde nos apoyamos cuando estamos sentados o deberíamos apoyarnos cuando estamos sentados ya no tienen una forma plana con lo cual no están pensados para apoyarse sino tienen una forma como de mecedora son más cortos y esto hace que cuando nos ponemos de cuclillas que es la posición natural de descanso de Lucy en la sábana africana los isquiones no nos llegan al suelo con lo cual no apoyamos las nalgas digamos en el suelo los podríamos apoyar en una piedra o en algo pero sería algo temporal con lo cual digamos que en el desarrollo humano no estamos pensados para estar sentados en una silla ya me dijeron a mí hace tiempo que los paisanos asiáticos son los que mejor se sientan y no precisamente en una silla y anda que no recordé yo con Eduardo Juárez lo que tú me contabas de los asiáticos y sus cuclillas es que esa es una posición antropológica más correcta para que nosotros pudiéramos descansar estamos más pensados para estar en cuclillas o de rodeñas e incluso somos los únicos en la sociedad occidental que nos sentamos en una silla si te das una vuelta por el mundo y supongo que hemos viajado todos un poco pues hemos visto como en la India se sientan alrededor de unas mesas pequeñas para comer y ellos están sentados de rodillas o en cuclillas o con las piernas cruzadas obviamente en Japón en las culturas asiáticas en Vietnam en África cuando vemos esas imágenes de una reunión social debajo de un árbol a la sombra y están sentados de cuclillas charlando socializando comiendo entonces nuestro cuerpo está pensado para esa posición con lo cual el glúteo sirve para hacer sentadillas digamos es una idea es para leerguirnos para ponernos en bipedestación porque está demostrado que el glúteo no se activa mucho cuando andamos por una superficie horizontal se activa cuando subimos una escalera o subimos una rampa vamos a lo que hemos al oficio de Eduardo Juárez porque hemos dicho que es fisioterapeuta así es y mira como explica a qué se dedica es la terapia es decir que implica trabajar sobre la salud de las personas y su bienestar a través de medios físicos nos especializamos por ejemplo en terapias respiratorias fisioterapeutas que van en los hospitales o personas que tienen enfermedad frío crónica y les enseñamos a hacer cosas para que mejoren la calidad de vida nos especializamos también en cáncer ahora que está muy a moda es decir en hacer ejercicio en pacientes oncológicos que le viene bien porque sabemos que puede ser y puede producir beneficios en su bienestar nos especializamos en el sistema musculoesquelético y ahí podemos hacerlo a través de la terapia manual o técnicas invasivas punción seca electroterapia clásica termoterapia a través del movimiento y ahí es una cosa muy amplia hay multitud de métodos a través del movimiento y la salud ligada a la salud física hay muchísimo 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 porque podemos hacer movimientos terapéuticos como pilates pero también está yoga pero luego hay ejercicio físico ejercicios físicos específicos y hay muchos métodos a lo largo de la historia de la fisioterapia y luego ya somos en el fondo educadores deberemos adoptar más un papel de educación en salud educar a la gente en las cosas que está demostrado que son buenas para la salud pero ojo que son estudios universitarios y muy controlados que cualquiera no debe tocar el cuerpo de otra persona sin conocimiento ahí la idea clave es la formación los fisioterapeutas somos personas que están formadas universitariamente por personas cualificadas profesoras personas acreditadas para formarnos y tenemos muy claro cuáles son nuestros criterios las banderas rojas cuando no podemos actuar cuando esto es cuando se puede cuando no se puede y qué es lo que hay que hacer en cada caso porque nos forman para esto y esto es muy importante yo a veces digo que en salud es importante aprender lo que hay que hacer pero más importante es saber lo que no hay que hacer porque puedes hacer daño y esto lo tenemos que estudiar y actualizarnos y el espacio que nos hemos dado para aprender esto es la universidad así es bueno volvamos a lo nuestro a la silla vamos a ver por qué estar sentados mucho tiempo tiene sus riesgos para la salud cuanto más tiempo pasa sentado en sentado pasivo porque recordar que la cuclillas es un sentado activo es un descanso activo aumenta el riesgo cardiovascular se altera el metabolismo de los lípidos y los lúseos con lo cual tienes más riesgo de tener diabetes tipo 2 incluso hay más riesgo de tener cáncer es decir de muerte prematura barra las personas que están más tiempo en actividad de alguna manera nos tenemos que entrenar para lo que estamos la pregunta sería nos tenemos que entrenar para lo que estamos naturalmente diseñados eso sería muy fácil lo difícil es entrenar para lo que no estamos pensados que es estar sentados los últimos por ejemplo se han hecho estudios creo que fue en google donde ya se están adaptando mesas con un sistema de palancas que suben para que estemos de pie ¿por qué? porque se han visto que en la posición de pie se activan circuitos de cerebro que favorecen la creatividad a la hora de diseñar por ejemplo entonces parece que estamos cambiando un poco abriendo esa mente a cambiar la posición de sentado en el trabajo hacia posiciones de pie para favorecer actividades cerebrales y por supuesto le pedí que me explicara cómo debemos sentarnos pues es muy importante que estemos enraizados decimos como que los pies no pierdan el contacto con el suelo que las rodillas más o menos estén en 90 grados y que la nalga esté bien atrás para que el respaldo nos regule la lordosis lumbar que tengamos una lordosis fisiológica es decir que tengamos un poco de arco que podamos regular la altura de los reposabrazos ¿para qué? para que los hombros no estén subidos con tensión a los trapecios todo el rato que los podamos apoyar y también una de las claves fundamentales es ahora que trabajamos con ordenadores es la posición de la pantalla hay un estudio muy curioso que te comparto y es que cuando nosotros estamos sentados y miramos hacia abajo a una pantalla nuestra capacidad de memoria disminuye y tenemos más se potencia el sesgo negativo es decir tenemos más capacidad de recordar palabras negativas cuando se nos muestran en la pantalla comparado a si estamos sentados mirando al frente o hacia arriba donde tenemos más capacidad de memoria y recordamos menos palabras negativas entonces fíjate como la postura está determinando incluso como percibimos el mundo aún así es una posición pasiva volvemos otra vez a usar la silla para sujetar nuestro cuerpo madre mía pues no me queda mi trabajo por hacer hago cosas fatales anda que está todo sobre todo hace cosas fatales sobre todo uno muy curioso que dice Eduardo Juárez descansar del descanso que si la silla está pensada para descansar tenemos que descansar del descanso eso es muy muy llamativo sí claro cada no sé yo diría media hora puede ser un buen hay que moverse e incluso hacer un poquito cuando estamos sentados hacer un estar sentados muy dinámico es decir que nos sentimos un ratito en el borde luego el culo bien atrás con cada media hora que nos levantemos que nos movamos que vayamos al baño de la planta de arriba de la oficina que cuando el vecino sale a fumar pues tú te des una vuelta y sí ¿por qué no? es decir ¿por qué no podemos hacer una reunión en una empresa de estas donde la gente esté uno de pie el otro sentado el otro se mueva o donde podamos tener una conversación de trabajo ahora que se lleva tanto las concoles famosas si no necesitas una pantalla para utilizar la cabeza pensando en cosas ¿por qué no te puedes dar una vuelta a la manzana mientras trabajas o hablas algo relacionado con tu trabajo? entonces yo creo que está empezando a aparecer la idea de flexibilidad en torno a esto porque tiene que ver con la salud de los trabajadores también y esto es importante yo voy a intentar ser más dinámica escribiendo guiones delante del ordenador ¿te acuerdas como cantaba Teresa Raval? me pongo de pie me vuelvo a sentar me vuelvo a sentar pues espera que no hemos terminado que también nos sentamos más mal en el inodoro de hecho hay evidencia también que muestra como el hecho de que nos sentemos en una taza del váter puede favorecer que tengamos más riesgo de hemorroides o de estreñimiento porque cuando nosotros hacemos defecamos o hacemos piso orinamos y cuclillas la posición del recto es más es más correcta para favorecer que tememos además más fuerza para defecar con lo cual vaciamos mejor tanto la vejiga como el colon con lo cual cuando nos sentamos en una taza del váter tenemos que hacer más fuerza con lo cual hay más riesgo de hemorroides o de que no vaciemos del todo incluso hablan también que la vejiga más riesgo de infección porque no la vaciamos del todo al estar sentado particularmente las mujeres lo hacemos todo mal todo mal con tal de mantener posturas que nos parecen más dignas somos muy tontos necesitamos más fisios como Eduardo Juárez y menos tonterías muchas gracias por la conversación a él y muchas gracias a ti Jesús por traerlo voy a ver si consigo cambiar algunas posturas adiós esto era un gato con los pies de trapo y la cabeza al revés y eres que te lo cuente otra vez cuéntame un cuento y verás que contento me voy a la cama y tengo lindos sueños cuéntame un cuento y verás que contento me voy a la cama y tengo lindos sueños las historias de sillas sillones butacas y asientos en general son innumerables así que no queda más remedio pero hay que elegir elijamos tres para este cuento final la historia del Wulzak la de la chaise percé y la de la misericordia Wulzak significa saco de lana y es donde se sienta el presidente de la cámara de los lores del parlamento británico chaise percé significa silla cómoda aunque en realidad es un sillón con un agujero en el centro donde el rey de Francia se aliviaba de todo lo comido y lo bebido y la palabra latina misericordia significa virtud que inclina el ánimo a compadecerse de los sufrimientos y miserias ajenos pero hablamos de otra acepción de misericordia una tablita disimulada en la parte de abajo de los asientos abatibles del coro de las iglesias para que cuando se sube los curas puedan apoyar su culo y así parezca que están de pie cuando en realidad siguen sentados lo que no entiendo es que tiene que ver la piedad la compasión y la bondad para dar el mismo nombre al sitio donde pone su culo un cura no sé lo mismo es que ahí en el culo es donde reside su misericordia expliquemos esto de la misericordia para que quien no se haya fijado hasta ahora pues se fije en las iglesias grandes y en todas las catedrales está el coro ese lugar flanqueado por sillas muy ornamentadas preciosamente trabajadas con sus reposabrazos en donde se reúnen los curas para cantar para rezar y para hacer sus magias ese conjunto de asientos se llama sillería del coro y hay auténticas obras de arte realizadas en maderas nobles los asientos de la sillería son plegables porque los curas tienen que levantarse para determinadas cosas mientras que para otras pueden permanecer sentados pues bien como lo de tener que levantarse para permanecer de pie lo llevan mal porque ellos son de esforzarse poco cuando levantan el asiento para quedarse en posición de vipe de estación en realidad hacen trampas y siguen sentados porque al levantar el asiento queda disponible para el culo del cura un apoyo que nadie ve y así el señorito sigue sentado sin que lo parezca esta pieza esta misericordia también se llama paciencia otro ejemplo de manipulación del lenguaje paciencia es la facultad de saber esperar o sea los curas deberían saber esperar para volver a sentarse pues no ellos son incapaces de esperar siguen sentados aún estando de pie y encima llaman paciencia al lugar donde apoyan su impaciente culo entremos ahora en la cámara de los lores allí en la cabecera de la sala hay un gran cojín rectangular duro casi del tamaño de una cama forrado de tela roja y en donde se sienta el presidente de la cámara alta el Lord Speaker se llama saco de lana desde el siglo XIV cuando el rey Eduardo III dijo que su Lord canciller debía de sentarse sobre un fardo de lana un wool sack un saco de lana como símbolo de la gran importancia del comercio de lana para la economía de Inglaterra y como los ingleses son muy de mantener estas chorraditas simbólicas tradicionales que tendrían su gracia si no fuera porque luego la cagan en lo más elemental pues ahí sigue el fardo de lana donde se sienta el Lord Presidente en 1938 les dio por abrirlo y vieron que no había lana tanta tradición simbólica y tanta leche y resulta que el wool sack estaba relleno de crines de pelos de animales pero lo solucionaron de inmediato para no ofender la tradición tiraron las crines y rellenaron el cojín con lana de las ovejas de las islas británicas y de todos los países de la Commonwealth y por lo que respecta a sentarse en la Cámara de los Lores y en la de los Comunes pues esto también tiene su gracia el Parlamento Británico no es como el Español que hay un escaño para cada diputado no allí eligen más diputados que asientos y no entran todos así que el día que quieren asistir a sesiones importantes muchos tienen que quedarse de pie apretujados o en los pasillos hay 650 representantes en los Comunes pero en los bancos solo entran sentadas 426 señorías y lo mismo pasa en la Cámara de los Lores 788 Cayetanos aristócratas pero no entran todos sentados y por cierto con el maremoto laborista de las últimas elecciones en el Reino Unido a la Cámara de los Lores les van a tocar sus privilegios porque uno de los propósitos del nuevo gobierno es eliminar los 92 asientos hereditarios de los que disfrutan estos Cayetanos British es que nadie los elige sencillamente se muere un Lord y en el mismo escaño se sienta el heredero desde las filas laboristas alegan que en el siglo XXI no hay ninguna razón para tener casi 100 plazas reservadas a personas nacidas en determinadas familias pues les diría que el argumento sirve para el rey no solo para los Lores en el siglo XXI no hay ninguna razón para tener la jefatura del Estado reservada a personas nacidas en determinada familia sean Borbones o Windsor es rancio es arcaico y es antidemocrático y hablando de reyes nos falta la chaise per se real de Versalles la silla cómoda donde el rey de Francia vamos a decirlo con todas sus letras cagaba y meaba chaise per se tenían todos los aristócratas en sus casas era un cómodo sillón con un agujero en el centro cubierto con una tapa que se retiraba para que se sentara el rey la reina el duque o la marquesa debajo del culo había un orinal que el mozo destinado a tales menesteres retiraba y limpiaba cuando los culos concluían los quehaceres para los que fueron creados por Dios porque a Dios no se le escapó un detalle anatómico cuando hizo Adán que también tenía culo la peculiaridad de la silla retrete de Luis XIV también llamada silla de negocios no estuvo en la silla en sí sino en el protocolo porque el rey podía conceder audiencias especiales a caballeros de alto standing para tratar determinados asuntos mientras estaba sentado en su váter el rey hacía todo lo que tuviera que hacer delante del caballero siempre y cuando su almorrana se lo permitiera y el caballero debía sentirse muy honrado por semejante honor los que actualmente acuden a las rancias audiencias reales agradecen que sus majestades les hayan retirado el honor de verles cagar historias con sonido cara B con Emma Vallespinós acabamos como siempre con música con otra historia con sonido sí hemos estado hablando de sillas que yo creo que hoy en día son la cenicienta del mobiliario para sentarse tan simples tan poco acolchadas por lo general cuatro patas y palante nadie llega a casa cansado y sueña con sentarse en una silla nadie sueña en sillas en general una fantasea con sofás con sillones con balancines con hamacas si es verano bueno miento si vives en Madrid sí que sueñas con sillas porque no hay donde sentarse en esta ciudad pero volviendo a la comodidad nuestra cara B va dedicada al Messi de los asientos al Cervantes de plantar el culo a sin duda el caviar de los cuerpos cansados la Cheslón la vida es otra en una Cheslón los Garamendis del mundo las prohibirían si pudieran pero se siente no pueden acabamos con la canción Cheslón del dúo británico Wet Leg que son buenísimas y este tema fue justamente su single debut en 2021 bueno pues lo escuchamos lo escuchamos que uno la Cheslón era luego el triclin y nunca llamaban los romanos claro que parece que estos han inventado algo ¿sabes? como suena tan fino como suena tan fino la Cheslón la Chesperce bueno la escuchamos escuchamos enseguida pero antes nos despedimos desde una silla un poco tiesa la verdad pero ergonómica ergonómica con su poquito de bulto aquí en los riñones que nos sujetan no se vayan a pensar que hacemos esto tumbados en una Cheslón recuerden que este programa ha sido posible gracias a Jesús Pozo a Ana Baltierra a Emma Valles Pinós a Pepe Rubio a la técnico de sonido María Jesús Rodríguez y a mi misma Nieves Concostrina disculpen que no me levante adiós Mami, Daddy look at me I went to school and I got a degree All my friends call it the Big D I went to school and I got the Big D 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 I went to school and I got the Big D Is your muffin buttered? Would you like us to assign someone to butter your muffin? Excuse me What? Excuse me What? Hey you over there On the shades long in your underwear What are you doing sitting down? You should be horizontal now On the shades long On the shades long On the shades long All day long On the shades long On the shades long On the shades long On the shades long All day long On the shades long On the shades long Is your mother worried? Would you like us to assign someone to worry your mother? Excuse me What? Excuse me What? Hey you Hey you In the front row Are you coming backstage After the show? Because I've got our shades long In my dressing room And a pack of warm beer That we can consume On the shades long On the shades long On the shades long All day long On the shades 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 long All day long On the shades long On the shades long On the shades long On the shades long All day long ¡Suscríbete! Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER o de un podcast o tu plataforma de audio favorita. La radio.